95.7, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes una emergencia? Aquí podemos resolverla. Y lo mejor que será de manera anónima. Márcanos, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad. En este momento quedan disponibles nuestras líneas. Directa a cabina 432-7001 y WhatsApp 614-367-0183. Comunícate y recibe ayuda sin costo. Esto es, terapia de urgencia 95.7, con el Dr. Sergio García. Servicio gratuito de romance para ti. Bienvenidos a nuestro consultorio. Bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Terapia de Urgencia en la Estación del Corazón. La terapia comienza a partir de este momento. Y el tema de hoy, el tema de hoy es un tema padrísimo de una carta que nos llegó al correo de terapiaurgencia.com Hoy vamos a hablar acerca, acerca de cuánto debo esperar después de haber terminado una relación. ¿Cuánto esperar después de terminar una relación? Aunque el caso de hoy que les voy a presentar tiene que ver también con esos los cuarentas y veintes, cuarenta y veinte. Tiene más que ver con qué tanto tiempo ¿Debo esperar después de haber perdido una relación? ¿Cómo sanar? ¿Cuál es la medida perfecta? ¿Qué hacer? ¿Debo salir con personas en este lapso de tiempo? ¿Cuál sería el objetivo de salir con otras personas? O sea, ¿para dónde voy? ¿Cómo voy? Y eso es lo que yo quiero hoy platicar con ustedes. Hoy vamos a hablar de este caso padrísimo que nos llegó. Pero no sin antes, quiero decirles, si me estás escuchando, Eber, de la gente del Congreso de Adolescentes, no sé si ya nos trajo los boletos. Que me digan las personas que ganaron boletos para lo del Congreso de Adolescentes, si ya vinieron por sus boletos. Estoy buscándote, Eber, aquí, para mandarte un mensaje. Eber, 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 Eber. Si me estás escuchando, Eber, dime si ya trajiste los boletos porque habíamos prometido 20 boletos. Aquí estás. Eber, dinos, por favor, si ya trajiste los boletos para nuestra gente. A ver cuántos nos quedan para poder seguir regalando boletos para el Congreso de Adolescentes, que es... ¿Cuánto es el Congreso de Adolescentes, verdad? El 23 y 24. Y para la conferencia que vamos a tener la semana que entra... Ah, no, esta semana. Es el jueves. A las 8 de la noche, jueves, es una conferencia para parejas y para familias completas, ¿eh? Pueden venir parejas o pueden venir familias completas a las 8 de la noche al auditorio del Templo de San Felipe a las 8 de la noche, ¿vale? Entonces, las personas que deseen asistir pueden marcarnos aquí o nos pueden mandar un mensaje y para decirles cómo se van a ganar los boletos. Los vamos apuntando porque el viernes hubo mucha audiencia en relación a eso y, pues, para decirles quién puede ganarse. Y ya todas las personas que están reportando, gracias a Brenda, gracias a José Luis, a Marisol y José Luis, gracias, gracias, Rebeca, gracias, Arturo. Saludos a la gente de Pecos, Texas, por supuesto. Nos han reportado, ¿eh? José Luis y Marisol, estamos pendientes con organizarnos con horarios y fechas de los pendientes que hay para Marisol y José Luis, para que no se les olvide. Mañana hábleme temprano, por favor. Mañana. Te estoy mandando mensaje. Me mandan mensaje, por favor. Mensaje. Ok. Entonces, la gente que me está escuchando en Phoenix, Arizona, también un saludo muy grande. La gente de Pecos, Texas, gracias. Saludos, Víctor, que vas manejando. Gracias, Víctor. Un abrazo también para ti. Y, entonces, hoy el tema. ¿Cuánto debo esperar después de una relación? Los teléfonos que tenemos en cabina, ¿cuáles son, Vera? Hernández. Línea anónima, 432-7001. WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Y el teléfono que tenemos en cabina, el 432-7013. Si está ocupado, uno, márcame al 432-7013 y con mucho gusto ahí nos vamos a escuchar. La semana, el viernes, vimos el de 7 hábitos de padres con hijos exitosos. A la gente le ha pegado mucho eso, ¿eh? Le ha pegado mucho eso. Y, pues, se han estado reportando, se han estado comunicando. Yo les agradezco mucho que estén pendientes. ¿Y sabes por qué? Porque eso es para los niños. Y es para los papás, es para las familias. ¿Queremos tener mejores familias? Pues, órale. Ah, decirles también que el miércoles y el jueves voy a tener aquí el tema de suicidio. Suicidio en adultos. Y vamos a retomar un poco de suicidio en adolescentes. Vamos a hablar también desde lo psiquiátrico. Y vamos a hablar desde la política. Es decir, ¿qué hacen los actores políticos igual para ayudar en la prevención y todo este tema? Vamos a ver si viene una diputada para que nos acompañe. El otro día iba a venir Lili Ibarra y nos dejó plantados. Y luego... Sí. Y luego iba a venir... ¿Cómo se llama? Otra diputada. Y también ahí se reportan para disculparse. Y este jueves tenemos otra diputada. A ver, a ver cómo nos va. Pero aquí nosotros estamos para ayudar a la gente. Y nosotros le echamos con muchas ganas y con mucho cariño para todos ustedes, ¿sí? Hola, ¿me podrías decir algo sobre mí? Gracias. Hola, Margarita. Claro. ¿Cómo estás? Muchas gracias por escucharnos. Qué padre que estás con nosotros. Y sí podríamos decirte algo sobre ti. Nomás pon tu firma. Ah, el otro día me preguntaban que si yo puedo leer prácticamente las firmas. La grafología es una herramienta que se utiliza para poder conocer rasgos de identidad de las personas. Y sí, 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 en alguna etapa de mi vida me tocó hacer algunos estudios relacionados a eso. Y por supuesto que podemos leer el cuerpo de las personas, los ojos, las manos. Y una firma pues es más sencillo. Muchos de los psicólogos y terapeutas que hemos estudiado alguna cosa de esas porque son estudios complementarios, pues podemos hacerlo. Y sí, mándame, Margarita, tu firma y te voy a decir ahorita cómo andas. O cómo eres, más bien dicho, no cómo andas, cómo eres. Y si ustedes se fijan, hay etapas de la vida en que nosotros cambiamos nuestra firma. Hay veces que la hacemos así o la hacemos asá. Y eso también, también se lee. O sea, eso también dice que los cambios que ha sufrido la persona. Así que, mándame tu firma, Margarita. Muchas gracias por estarme escuchando. Gracias. Entonces seguimos. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, el caso del día. ¿Quiere que ya le entremos? Ya, pues ya, Vera, ya tú ya me pusiste. Los teléfonos que tenemos en cabina, Vera, por favor. Línea anónima, 432-7001. Ok. Gracias. Un saludo para el Padre Alejandro de Delicias. Gracias. Un saludo para el Padre Alejandro de Delicias que nos está escuchando ahí por la radio 95.7. Gracias, Padre. Allá nos vemos en Delicias en diciembre. El 3 de diciembre vamos a estar en Delicias en una conferencia ahí con el Padre. Gracias, Padre. Ahí nos vemos. Claro que sí. Y entonces, a las personas que se están reportando. La terapia puede ser mañana a las 6.30. Ah, me están llegando WhatsApp, Vera, por favor. Doctor Sergio García. Gracias. Dice, doctor, acaba de llegar mi hijo. Me dice que si quiere ir a terapia con usted, puede ser mañana a las 6.30 mañana. A las 6.30 mañana. A las 6.20 mañana, por favor. A las 6.20 mañana lo espero. Con mucho gusto. Claro que sí. Ya estamos dando terapia aquí también por el radio. Está bien. Gracias. Y saludos para los boletos de Mireya y de Víctor para el evento del jueves. Sí tenemos la lista de quienes ganaron boletos, ¿verdad? Le vamos a dar dos boletos. Uno es para Mireya y para Víctor. No sé si nos lo trajeron. No, 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 ¿se han traído? Ahorita paso entonces para que... Bueno, yo les aviso a Mireya, por favor, para decirles cuándo los van a recoger porque no los trajeron hoy. Me están informando que no los trajeron. Pero ahorita yo le mandé mensaje a Víctor para que me los haga llegar porque el evento es el jueves. Y si no, se van el jueves y de todas maneras van a entrar gratis porque yo voy a estar ahí y ellos se comprometieron a regalarnos boletos. No porque yo les vaya a meter, sino porque ellos nos obsequian unas entradas cortesías por parte de la radio. Y claro, claro, claro que sí. Claro que sí. Por si vale el fin de gracias a Mireya. Ok, ya está. Entonces, así es. Ahora sí, caso. Caso. A ver si no se me empalma el corte, ¿va? Dice, dice más o menos así, dice, dice, doctor, buenas tardes, hay un chico que es de fuera y me está pretendiendo, hay un chico que es de fuera y me está pretendiendo, pero es mucho menor que yo y yo acabo de terminar una relación. Dice, yo tengo 37 y él tiene 29. ¿Qué hago? ¿Me aviento? Terminé una relación hace una semana y todavía me duele, pero dice, quiero sacarme a mi ex rápido. Aparte de que sí me atrae. ¿Eso sería usarlo? Es decir, siento atracción, pero no sé si sea lo correcto. ¿Usted qué opina? En la torre. Este es un caso, ¿sí? Muchas gracias, gracias. Excelente programa, doctor. Siempre lo escucho. Muchas gracias. Dime cómo. Ah, María Guadalupe Luján Elizondo. ¿Sí estamos bien? Ok, gracias. Gracias. Y aquí me están llegando firmas para leer. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Gracias. ¿Me están llegando firmas para leer? Sí, sí, claro que sí las puedo leer. ¿Cómo son gachos? No me dice nada del caso, nomás tienen las firmas, ¿eh? Pero está bien. Y claro que les voy a decir lo bueno y lo malo, ¿eh? Porque en las firmas sale todo, ¿ok? Muy bien. Ahorita voy a hablar sobre las firmas estas que me llegaron y ahorita las voy a leer con mucho gusto. Las voy a interpretar, se dice. Voy a interpretarlas. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos descifrando esto que nos llegó de caso a nuestro correo de terapia de urgencia arroba gmail. Dice, ¿cuánto tiempo debo esperar? Este chico me gusta y yo terminé hace una semana. Ya pudo empezar a salir con él. Y para hablar de eso, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Estás en terapia de urgencia por la Estación del Corazón. Romance 95-7. Voy y vengo. Sale. La principal causa de muerte de los niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de estos casos podrían evitarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular. Y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. Partido Verde. Julio, buenos días. Bueno. ¿Julio? Hola. ¡Aumento de asuntos para Julio García! ¡Aumento de asuntos para Julio García! ¡Bien! ¡Julio García! ¡Qué bonito que dice! La nueva ley de protección de datos personales está más protegido que nunca. Porque estar protegido es tu derecho. Cámara de Diputados por México. Exegésima tercera legislatura. ¡De quién, Fargo! El primer y único autobús vimos era el Chihuahua. Concierta sobre ruedas de una manera diferente y divertida. Llávanos al 614-133-400. 614-133-400. Lleva tu fiesta a donde quieras. Digo de Facebook como The King, Fargo. Luis Fonsi en concierto. Romance te lleva al concierto a disfrutar de todo su éxito. Romance te lleva al concierto a disfrutar de todo su éxito. La fecha de este recesión en el Teatro Abraham Chávez, en el Paso Peña. ¡Yo me voy! ¡Habez! 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 Para ganar los accesos todos, acude a nuestros patrocinadores y toma bien hacer clic. Súbete la foto a nuestra página de Facebook con el hashtag Romance y Fonsi. Y con esto estarás participando. Romance 95.7. Presente en los mejores eventos. Nuestros patrocinadores. Escala. Centro de capacitación avanzada. Las Palapas de Aldama. Cumbres Automotriz. Go CELC. Señor Camarón. Esta promoción incluye únicamente hospedaje y acceso doble al concierto. Solo aplica para mayores de edad con visa vigente. Habla Pamela Tomás. Emprendedora. El nuevo aeropuerto nos va a beneficiar a todos. Hablo de empresarios. Hablo de emprendedores. Hablo de toda la gente que está en constante movimiento. En México lo bueno cuenta. Estamos transformando al país haciendo obras como el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Que será uno de los tres aeropuertos más grandes del mundo. Estamos conectando a México con más carreteras, con trenes modernos y duplicando la capacidad de nuestros puertos marítimos. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Pasión. 95, 100. Emoción. En dos semanas de una sola llamada. De una señal que te acuerdas de mí. Dile que te da lo mismo. Lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día. A que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía. Mis nervios van a estallar. Basta, 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 basta. Me arreglo y salgo de casa. Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad. ¿Cuánto debo esperar para poder emprender una nueva relación? Voy a interpretar rápido unas de las firmas que me llegaron. Y prometido es deuda. A ver, voy a empezar con esta, la de Marisol. Fíjate bien, Marisol, tú eres una persona súper propositiva. Vas hacia adelante y hacia arriba. Es decir, aparte de ser propositiva, eres muy soñadora. Eres muy soñadora, mucho muy soñadora. Pero eres muy compleja. A veces batallas mucho para darte a expresar. Y te, no sé si la palabra sea explotas con facilidad. O más bien te frustras con facilidad. Eres una persona muy sexual. Fíjate, sexual y sensual. ¿Sí? Y para ti la familia es muy importante. Para ti la familia es muy importante. Aquí hay unas líneas que son muy importantes. Pero eres demasiado compleja. Piensas demasiado, piensas demasiado y piensas demasiado. Y te frustras con facilidad. Esa es parte de la personalidad de Marisol. Pero eres una persona muy comprometida y muy entregada. Y te gusta como que entrarle a muchas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Aquí te veo. Pero no eres la más organizada del universo. ¿Ok? Esa es Marisol. Voy con nadie. José Luis que me acaba de llegar. José Luis. Hombre de pocas palabras. Un hombre demasiado concreto. Te pasas de concreto. No eres muy sexual. Aquí por lo que veo no eres muy sexual. Sí tienes ideas muy propositivas. Vas hacia adelante. Por decirlo de alguna manera. Eres una persona que eres ambicioso. ¿Sí? Ambicioso por decirlo de alguna manera. Pero no haces planes muy concretos para lograr esas ambiciones que tú tienes. Es decir. Eres ambicioso pero haces poco. Haces poco. Esa es parte de tu personalidad. ¿Sí? Hay dos momentos en tu vida importantes. Un momento pasado y un momento futuro. Pero el futuro no lo tienes bien claro. Y esto es bien importante José Luis. Ya me preocupaste. No tienes muy claro el futuro. El futuro en relación a la prosperidad. A menos de que se empiece a mover. Pero aquí hay una raya que me dice algo. Te aseguro que si comparas esta firma con firmas de tu pasado. Te aseguro que son distintas. ¿Sí? Esta es una raya que habla de cambios. Bueno. Esa es la interpretación de esas dos firmas. Aquí tengo otra firma. La de Margarita. Margarita. Ahorita voy a interpretar tu firma. ¿Sale? Ay. Bueno. ¿Quieres que te llegue de una vez? Vas. Bueno. Antes de decir la interpretación de la de Margarita. Escúchenme bien. El teléfono que me están mandando estas firmas es el 614-367-01-83. Es el WhatsApp de terapia de urgencia. Perdón. El de aquí de romance. El WhatsApp que tenemos en cabina. Los teléfonos que tenemos en cabina disponibles para el público. Línea anónima. 432-7001. Ok. Y el otro es 432-7013. Esos son los teléfonos que tenemos en cabina. Margarita. Eres una persona compleja, pero aparentemente estable y en equilibrio. Tú no te complicas demasiado la existencia. Esa es parte de tu personalidad. Sí eres compleja, pero no sé si la palabra correcta sea... No eres demasiado ambiciosa, por decirlo de alguna manera. Eres de palabra así fuerte. Eres de carácter fuerte. ¿Sí? Aquí veo... Incluso no sé si eres así demasiado... No sé si eres enojona. Tú corrígeme si me equivoco. Si eres sensual. ¿Sí? Te gusta esa parte de la sensualidad. Te gusta ser tratada bien. Te gusta ser tratada con cariño. Eres sensible, por decirlo de alguna manera. Mira, creo que estás arraigada en el pasado, en algunas ideas del pasado, Margarita. Sí, déjame decírtelo. Y no sé si tu tendencia es un poco negativa. Que Margarita tenga algunas ideas ahí que... Que eres como que batallas para confiar. Desconfiada sería la palabra. O más bien precavida, puede ser. Esa es la personalidad de Margarita. Margarita, retroalimenta, por favor, esto que te acabo de decir para decirme si estamos en lo correcto. ¿Ok? Por favor. Y dice, me están llegando muchos whatsapp, muchos mensajes. Mándenme sus... Doctor Sergio García, whatsapp urgente. Dice, doctor, gracias, excelente. Le doy al clavo, gracias. Sí, pues es que no falla lo de... Es del inconsciente. Si tú escribes algo, estás diciendo mucho. Todos los psicólogos y los terapeutas a los que nos tocó estudiar esa parte, hay unos test donde haciendo una figura humana o haciendo la figura de la familia se pueden describir muchas situaciones que te han ocurrido, que te ocurren o que te... Sí, pues que te ocurrieron prácticamente y que dan cuenta de traumas o de indicadores de personalidad y las firmas también. Para eso sirve la grafología, para identificar indicadores de personalidad. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Me están llegando más mensajes? Dice... Doctor Sergio García, whatsapp urgente. Dice, sí tienes razón, muchas gracias. Gracias, Margarita. Yo sé que yo tengo... Ahí ya me... Mira nada más esta imagen. Bueno, ahorita voy a seguir sobre las firmas de las personas que me están llegando, porque me están llegando un montón de firmas, con mucho gusto. Carlos, mándenme, por favor, tu firma. Ah, ¿esa es tu firma? Sí, esa es tu firma. Dilo ahora o calla para siempre. Y claro que podemos interpretar esa firma. Claro que sí, Carlos. Aquí la interpreto. Sí. Buenas tardes. A ver, doctor, si me puede decir mi personalidad con mi firma. Claro que sí, ahorita te la voy a decir. Voy al caso. Fíjense bien, ¿eh? ¿Qué tenemos con nuestro caso? Tenemos que esta persona, porque hay varias cosas en el caso. Dice, un chico que es de fuera, que me atrae, que me está buscando, que ya tiene una semana atrás de mí. Yo tengo 37, él tiene 29. ¿Qué hago? ¿Me aviento o no me aviento? Hace una semana que terminé mi relación. A ver, hablemos primero de esa primera parte. Si hace una semana que tú terminaste tu relación, estás en duelo todavía. Es decir, estás ante el posible sufrimiento de una pérdida. ¿Y qué pasa en esta etapa de la vida? Que necesitas paz, necesitas tranquilidad. Y te voy a decir por qué. La mayoría de las veces cuando las personas estamos en sufrimiento, estamos en pérdida, pero acaba de ocurrir, la persona todavía no se da cuenta del dolor que le va a causar, porque todavía está pasmada. Haz de cuenta, se acaba de morir y tú todavía hoy no te das cuenta que ya se murió. Es decir, te das cuenta pero no te ha caído el 20, como lo decimos tradicionalmente. ¿Qué ocurre cuando todavía no te cae el 20? No estás en condiciones de tomar decisiones. Y ese momento es un momento de vulnerabilidad. ¿Qué pasa con los momentos de vulnerabilidad? Puede meterse de cualquiera. Te puedes convertir en homo, te puedes regresar a éter, te puedes... O sea, puede pasar cualquier cosa porque estás en una etapa de vulnerabilidad. Y en esa es cuando los buitres acechan y te pueden robar. Y sí, es muy delicado ese momento. ¿Por qué? Porque en momento de vulnerabilidad es cuando nosotros podemos tomar decisiones que no son las correctas. Por ejemplo, tener alguna relación con alguien que tú no quieres y quedar embarazada. O comprometerte con alguien que no te querías comprometer, pero como estabas en época de vulnerabilidad, caes fácilmente. Y aparentemente sí te atrae y aparentemente tú quisieras ir. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque en ese momento no se deben de tomar decisiones. Porque tú estás en una pérdida. Doctor, pero a mí no me importaba tanto. A mí no me importaba tanto la otra relación, por eso no me dolió. No, espérame, hace una semana. Y si significó algo para ti y si lo amabas, hoy todavía estás como quien dice hipnotizado o hipnotizada y no sabes si te duele, necesitas esperar más tiempo. Necesitas esperar más tiempo para saber de qué tamaño realmente va a ser el dolor. Recuérdense que el duelo tiene cinco etapas. La primera, negación. La persona dice, no, es posible. ¿Por qué me dejaste? Es posible que tú ni siquiera te des cuenta que estás negando esa parte del amor. ¿Sí? Entonces, abusado. Abusado. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Claro, claro que sí. Mándeme sus firmas, aquí las vamos a interpretar. Acuérdense que la lectura de las firmas es una interpretación de personalidad. Y hay veces que uno hace la firma como la hace, por un estado anímico o por una etapa de la vida. Por eso a veces las firmas cambian de forma. Anda, mira, esta persona es muy sensual. Tú eres hipersensual, amiga, ¿eh? Tú que me acabas de mandar esta foto, dice Elizabeth. Tú eres muy sensual. Y eres muy familiar. Te encanta el rollo familiar. Y eres de amigos, pero amigos muy firmes. Amigos que se quedan. Hay dos personas en tu vida que son realmente muy importantes para ti. Eres muy sensual y eres una persona muy propositiva. Pero te enojas con facilidad. O cuando te enojas, te enojas muy fuerte. Esa eres tú, ¿ok? Eso es lo que estoy viendo aquí en ti. Hubo dos momentos muy importantes. Ha habido dos momentos muy importantes en tu vida. O dos amores muy importantes en tu vida. Corrígeme si me equivoco. Pero tú eres muy, muy, muy sensual. ¿Sí? Dice, hola, amiguita Vera. Saludos para ti. Y nos siguen llegando un montón de mensajes. Se ven de WhatsApp y todo esto. Muchas gracias. Hola, amiguita Vera. Un saludo para ti. Hola, estrellita. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, estrellita. Gracias. Te mando a saludar, Vera, estrellita. Ok. Entonces, sigo con el caso de mi amigo. A ver. Cuando estás en esa época de duerme. Bueno, por supuesto que en cuanto ocurre el rompimiento, la terminación, la pérdida, uno no se da cuenta. Y hay veces que uno no lo niega porque te entra otro fenómeno en la persona que se llama una estrategia de afrontamiento, estrategia de coping, que es decir que no ha dolido. Entonces, parece como que ni siquiera estás negando la ruptura porque no te importa, porque no significó nada para ti. Esa es una estrategia de afrontamiento que usan muchos para que no duela. Pero esa estrategia es limitada. Es decir, va a pasar el tiempo y a ti se te va a pasar esa estrategia. Y, ¿qué crees? Que sí, que sí te va a doler tarde que temprano. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Un montón de mensajes me están llegando. Gracias, Rosy. Y sí, tú aparte de ser sentimental, eres sentimental, te quiero decir algo. Eres una persona muy organizada. Eres una persona muy organizadita. Te gusta que las cosas sean muy, con mucho cuidado. Te gusta que te traten bien. Y aparte, eres una persona a la que le gusta que las cosas se hagan como deben de ser. Corrígeme si me equivoco. A ti te gusta tener la razón. Rosy, a ti te gusta tener la razón. Fíjate qué cosa tan maravillosa. Eres una persona también familiar de emociones muy fuertes. Eres muy intensa. Pero eres una persona de una sola palabra. Y eso es muy bueno. ¿Sí? No eres la más... sexual del mundo. Pero sí eres emotiva, sí eres emocional, de unos sentimientos muy claros y honestos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, sigo adelante. Entonces, estoy hablando del caso. Del caso. Me siguen llegando más WhatsApp aquí al correo. Con mucho gusto. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Muchísimas gracias, doctor. Tienes toda la razón. Gracias, Elizabeth. Claro. Y qué padre. Compara tu firma con una firma tuya de hace más años. Y te aseguro que eso que hiciste en medio de la firma se ha modificado si es que esas cosas que han pasado en tu vida han cambiado. Te lo aseguro, ¿eh? Te lo aseguro. Eres una persona súper organizada también. Sí, eres una persona organizada. Es decir, puedes tener un desorden, pero bien organizado. ¿Sí sabes? Ese eres tú. Ese eres tú. Ok. Elizabeth, ok. Ahorita sigo leyendo las firmas que me mandaron, ¿eh? No se me han olvidado. No se me han olvidado. Ahí voy ahorita con la firma de Carlos. Ahí voy, Carlos, ¿eh? No se me olvida. Sigo con esto. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ok. Es la forma. El nombre es el de abajo y la forma es la de arriba. ¿La firma? ¿Es la de arriba, es la firma, Carlos? No te quedas tan bien. O sea, qué bien padre. Ok. Entonces, seguimos adelante con el caso. Entonces, le estaba diciendo, cuando la persona tiene entonces una pérdida y una etapa de vulnerabilidad, y en esa etapa de vulnerabilidad no se tienen que tomar decisiones. Y si tú permites que alguien entre, es posible que lo estés utilizando. Y estemos ante un caso de un clavo saca otro clavo. Qué gacho, ¿no? Qué gacho eres. Si estás usándolo así, es que estás sacando un clavo con otro clavo, entonces estás utilizándolo y eso no es justo. Porque la otra persona probablemente se está entregando completamente a ti y tú no estás en posibilidad de hacerlo. Claro que sí, doctor. Yo sí lo puedo amar. Yo ya superé. No lo has superado. En una semana, ¿quién supera? Es mentira. Y tú estás tratando de... Estás fingiendo en ese rollo y eso está mal. Porque estás utilizando. Hay otros psicólogos, ¿no? Terapeutas que pueden decir, ¿sabes qué? Sí, aprovecha todo lo que venga ya. Sí, pues yo te digo, sal. Pero no te comprometas. Y sexualmente, menos. ¿Sabes por qué? Porque entonces, ahí sí estás utilizando. Y si tú utilizas o te utilizan, tarde que temprano, ustedes van a tener que poner las cosas sobre la mesa y van a salir adoloridos. ¿Sí? Si se han de utilizar, díganlo claramente. Vamos a utilizarnos, va. Pero no lo hagas así sin tener bien claro que lo que está pasando en este momento es un ruido, ¿sí? Que va a ser una especie de canción en esta paz que tú necesitas, pero que al final de cuentas no te va a llevar a nada. Ok. Recuerdo entonces esa parte de lo del duelo, ¿no? Primera parte. Negación. Tú niegas. Segunda, segundo momento del proceso. Ira. Te enojas. Ya se fue. Y me dejó. Y estoy solo aquí, adolorido y triste. Tú no has pasado por nada de eso. Y ya quieres que entre otra persona. Doctor, todos tienen que sufrir así como tú dices que estén sufriendo. No. No, no, no. Las investigaciones solo hablan de que eso es un proceso natural en las pérdidas. Hay personas que no sufren nada, pero, ¿sabes? Si no sufres nada es porque no te importa. Es decir, si esa persona realmente no fue importante en tu vida, entonces pasó desapercibido. Y ni siquiera es necesario hablar de él. Porque si no significó nada, entonces tú lo vas a trascender fácilmente. Y entonces sí puede entrar cualquier persona y quedarse contigo. Ahí sí. Pero mientras. Pero mientras, esperaríamos si él realmente fue significativo para ti. Si realmente fue significativo, entonces esperaríamos que sufrieras lo necesario. Sí, que sufrieras lo necesario. Que sufrieras lo necesario y lo importante. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Sí, dice. Hola, doctor. Me da mucho gusto escucharlo. Gracias, gracias. Qué bueno. Mándanos tu firma, Estrellita, porque te la vamos a interpretar aquí. ¿Sale? Vamos a decirte quién eres tú y por qué eres así. Vamos a decir la firma de Esther. Aquí está. Esther. Ya estoy viendo tu firma. Está muy bonita. Te voy a decir algo, Esther. Tú eres una persona muy, muy social y muy sensible. Y tú eres una persona muy propositiva y de pensamientos mágicos. Fíjate, tus pensamientos son mágicos. Tú tienes mucha fe. Esa eres tú. Una persona de mucha fe. Y una persona muy propositiva. Pero ¿sabes qué? Eres del tipo de personas que son complejas. Porque a veces ni tú te entiendes, querida. A veces eres un poquito desorganizada y se te olvidan las cosas. Pero eres una mujer que hace poco, desde hace poco tiempo, eres de una sola palabra. Tú quieres que las cosas sean así como son y quieres que se cumplan al final. Tú dices, pero así quiero que sean las cosas. Y eso lo dice ese punto que ves ahí. El lugar de ese punto. El lugar donde lo pusiste y la forma en la que lo pusiste. Habla de que tú quieres ser así, pero te cuesta trabajo. Es decir, hoy todavía te cuesta trabajo hacer que los demás cumplan lo que tú quieres que ocurra. ¿Sí o no? Corrígeme si me equivoco. ¿Eh? Párale pues. Bien, me siguen llegando un montón de... Doctor Sergio García, lo estás urgente. Sí, sí, se las vamos a interpretar todas sus firmas. Dice, Carlos, ahí te va tu firma, Carlos. Tú eres un tipo desorganizado. Así, desorganizadote. Que quieres, desde hace poco tiempo, empezar a organizarte mejor. Pero tienes poco tiempo queriendo organizarte, mi querido Carlos. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Déjame, trato de voltear un poco la imagen porque no la veo. Tú eres un tipo que hoy está tratando de darle forma a muchas de sus ideas, a muchos de sus propósitos. Eres una persona que, fíjate bien, fíjate bien, por la forma en la que separaste la primera parte de la tercera parte, ¿sí? Eres una persona que tienes pocos amigos que son realmente personas que están contigo y que están para siempre. No eres el tipo más familiar del mundo, por supuesto, y no eres el tipo que hace demasiados proyectos al mismo tiempo. Tú eres una persona que está como que en formación, como que ahorita apenas está tratando de ir aclarando para dónde va. Hoy veo mucha estabilidad en ti, Carlos. Quiero decirte algo, ¿eh? Sí te veo hoy estable, pero eres bien desorganizado. Ja, 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 ja. Necesito que te pongas empeño ahí en eso de la organización, mi querido Carlos. ¿Sale? Dime si me estoy equivocando, Carlos. Y dime qué opinas. A todos los que les estoy interpretando, díganme algo del caso o algo, ¿eh? O mándenme un WhatsApp de voz diciéndome que quede padrísimo. Porque ya sé que me están diciendo muchas gracias y eso, pero, pero ok. Ok. Entonces, Vera, tú no lo vas a creer, pero tengo 10 firmas aquí para interpretar y no sé si me va a alcanzar la vida para eso, pero. Pero mándenme WhatsApp para poderlos escuchar. Recuerden, amigos, que el teléfono que tenemos en cabina aquí en Terapia de Urgencia es... Línea Anónima 432-7001. WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Gracias, dice... Me están llegando un montón de WhatsApp. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Mándenme su firma, pero mándenme ya sea mensaje de voz donde me hablen del caso o díganme un parrafito ahí que me digan qué opinan. Y dice, respecto al caso, doctor, estoy de acuerdo con usted, debe darse tiempo para vivir su luto. Que salga con amigas, que disfrute a sus hijos, si los tiene, que viva un rato su soledad. Por supuesto, por supuesto, Yuri, tú lo acabas de decir. ¿Y sabes por qué? Porque está aturdida o aturdido la persona que me mandó la carta. Es decir, está en un momento en el que todavía no puede tomar decisiones. Por el amor de Dios, si acabas de terminar una relación, no tomes decisiones. Todavía no digas que sí, sal, sal. Y eso no significa que seas un cualquiera, ¿no? Porque a los hombres se nos tacha de que somos unos plumos si estamos saliendo con muchas personas. Pero eso no significa eso, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que tienes libertad. Y el hecho de que salgas con alguien no significa que ya te tengas que casar con esa persona, no. Sal para que conozcas. Conoce todos los restaurantes que están ahí en el periférico de la juventud. Eso es padrísimo. Y que pague el desgraciado. Sí, que pague. Déjate querer. Déjate querer porque este es el momento para vivir. No es el momento para estar atrapada en tus pensamientos y en los prejuicios del otro. Absolutamente no. No te lo debes permitir. Y no te lo puedo permitir tampoco yo. Así que, por favor, ponte las pilas y échale ganas con esto. Dice, no se equivocó en nada. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. ¿Me están llegando más mensajes? Dice... Doctor Sergio García. No se equivocó en nada. En la vista de nada. Me describió tal y como soy. En verdad, sí quiero que las cosas se cumplan. Pero a veces, sí, Tito, veo. Yo quisiera tener la razón para que las cosas sean como yo las quiero. Pero no todo el mundo piensa como yo. Ay, hermosa, gracias. Hermoso, ay. Gracias. Que tenga una bonita tarde. Gracias. Y sí, mira, es que aquí en tu firma es clarito. Tú quieres que las cosas se hagan así, pero las demás personas no lo hacen. Entonces, tú eres flexible. Pero al mismo tiempo quieres que las cosas se hagan así y pues no está en ti. No está en ti. Hola. Dice, hola, doctor. Me ha mucho gusto escucharlo. Me gustan sus consejos. Gracias. Claro que sí. Gracias. Por fin, dígame las etapas del duelo. Negación. Ira. Así porque yo me pongo a platicar y se me va la onda. Ahí les va. Cinco etapas del duelo. La verdad es que es negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Entonces, las personas, a veces cuando llegamos a la tercera etapa, que es negociación, dudamos entre si me quedo o no me quedo, si regreso o no regreso. Esa es la negociación. Cuando tú luchas contigo internamente para saber si hay algún movimiento interno para poder confirmarte en la decisión de la pérdida. Pero entonces, en ese momento, en ese momento, todavía no puedes tú decir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Después viene la etapa de la depresión. En la depresión hay sufrimiento porque ya el otro ya no te marca, ¿no? Ya se acabó, se perdió todo. Y cuando pasa eso, sientes que la vida se te está terminando. Llamada para el doctor García. Hola, buenas tardes. Hola, mi doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, bien interesada con el platicado. Creo que eres quien creo que eres. Sí. Eres la famosa Laura. ¿Qué opinas? ¿Las personas que terminan una relación deben de comenzar otra rápido, sí o no? ¿Por qué? No, no, y te lo digo con toda causa porque estoy pasando por algo así. A ver, Paz, platícame. Sí, estoy en la toma de la decisión ya de... De cortar. De terminar, ahora sí que por lo sano, de retirarme de esta relación. ¿Qué te hizo este desgraciado? Platícame. No, no, pues simplemente... Lo que es llegó a su fin. Lo que es llegó a su fin. Y a veces termina uno por entender que cuando la vida le presenta a uno situaciones físicas, como en mi caso, con una situación de discapacidad visual que, pues se podría decir es reciente, las personas cambian. Y nos damos cuenta que, pues sin juzgar, pues no era lo que se podría haber esperado. ¿Hace cuánto que empezaste a sentir esto? Así ya severamente, pues unos tres años para acá, o sea, ya es... se ha ido agudizando. Ok. Pero, este... Oye, ¿sigue contigo o ya no está? No, sí. Sigue contigo. Sí, sigo en su casa. Ok. Y este, pero sí estoy ya tomando la decisión de retirarme. ¿Y él lo sabe? Pues lo que pasa es que no creo que... Puede intuirlo, porque, pues ya somos personas maduras. Sí, claro. No me vas a decir, aquí está un lado mío y te está escuchando, doctor. Sí, no, no, no. Ok. No puede intuirlo, quizá. Porque ya te siente, te siente. Sí, sí. Pues tengo considerado en hablarlo con él a su tiempo y antes de retirarme. Tengo muchas cosas que agradecerle porque es una relación de diez años y es una persona que me apoyó mucho, pero que yo entiendo sinceramente que a estas alturas, pues, tenga dudas, tenga miedo, se sienta inseguro, no sepa qué hacer conmigo. ¿Te duele esta situación? ¿Mandé? ¿Te duele esta situación? Ah, claro que sí, doctor. ¿Y tienes fuerza para salir adelante? Me estoy apoyando en mi hija y en mi nieto. Sé que de alguna manera tengo que hacerlo en mí misma también, pero tengo que poder lograrlo. Claro. Tengo que poder lograrlo porque las decisiones cuando son tomadas y llevadas a cabo tenemos que ser fuertes. Y lo digo por la personita que expuso también en una situación de duelo, efectivamente es una pérdida, es un duelo y hay que vivirlo y hay que sufrirlo. ¿Y tú le abrirías rápido la puerta a alguien o tú sí lo disfrutarías un tiempo? No, no creo, ni menos en mi situación. Pienso que... ¿No confiarías tan fácil? No, no confiaría y desgraciadamente estoy en la postura de... tengo que revalorarme y encontrarme y entender también mi proceso visual. Mi cuestión física no es nada más la emocional y que también me afecta a lo físico y lo emocional. Son dos duelos, doctor. Son dos duelos por los que estoy pasando, pero que tengo que enfrentar, asimilar y salir adelante como del hogar. ¿Y qué piensa Dios de ti, Laura? Creo que sí, piensa en mí, de alguna manera, porque el proceso de la prueba por lo que estoy pasando es fuerte, pero también entiendo que él hace las cosas y planea todo en la vida de los seres humanos con un objetivo. ¿Cuál? Aún no lo sé, doctor, pero sé que algún día lo voy a entender. Claro. Y en ese proceso estoy de aceptación. Me duele tener que retirarme de mi pareja, pero entiendo también que para él quizá es algo que no puede, no puede con el paquete. Y hay que entenderlo. Oye, Laura, ¿y si antes de que lo mandes a volar, me lo traes? ¿Qué pasaría si me dejas tocarlo? Sería posible. Sin embargo, posiblemente él esté renuente. ¿Ya esté cerrado? Esté cerrado porque también él tenga, como todo mundo, pues sus ideas, sus problemas. Ahora sí que ya es una persona adulta de 60 años que tiene ya su vida muy bien definida. Sí. Y entiendo, entiendo muchas cosas en lo que a él se refiere. Le digo, yo no puedo culpar a nadie, al contrario, le estoy muy agradecida. Y este, pero también siento que en este tiempo el amor cambió y hasta se perdió. Bueno, pues. Prefiero un buen amigo. Bien, Laura, te felicito, te felicito por estos pensamientos. Aunque yo no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, te voy a decir por qué. Por favor. Te voy a decir que yo creo que si él, si en él existe amor y si en ti existe amor, podemos hacer que esas cenizas que se están apagando, le echemos gasolina para que se prenda y le pongamos más leños ahí. Yo creo que sí se puede, pero yo creo que igual que si estás tomando cierta decisión, también tú vas a salir adelante con él o sin él, de eso estoy muy seguro. Y también creo que si tú lo dejas, puedes conseguirte a uno que esté más guapo y más joven, por supuesto, por supuesto que creo que lo puedes hacer. Pero esos son los creos. Aquí se necesita empoderamiento tuyo y se necesita tocar a ese hombre. Si tú me lo permites, yo lo puedo tocar, pero es hasta donde tú quieras. Y me ha encantado platicar contigo, Laura. Gracias. Y quiero que no te desconectes, que sigas cerca y que me digas cómo vamos y qué quieres que hagamos. Tú tienes mi teléfono y márcame cuando quieras. Gracias, Milo. Ya sabes. Y ánimo a todos de que entendamos, son procesos y hay que superarlo. Claro, y tú apenas vas a empezar. Así es. Pero para cualquiera de los dos lados, ya sabes que aquí en Terapia de Urgencia te podemos ayudar. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Yo sé que muchos contamos con usted y es una bendición. Gracias, Laura. Un abrazo y un beso para ti. Hasta luego. Igual, claro. Vamos a un corte comercial, está en Terapia de Urgencia por Romance 95.7, La Estación del Corazón. Voy y vengo. El doctor Sergio García regresa después del corte. Te conviene escucharlo. Terapia de Urgencia 95.7. Habla Erika Hernández, estudiante. Estoy estudiando la carrera en Mecatrónica porque les gustaría llegar a ser astronauta de la NASA. En México, lo bueno cuenta. Ya tenemos más de 400 instituciones de educación tecnológica, 21 de ellas bilingües, donde 800.000 alumnos se preparan para un mejor futuro. En México, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Échale de a 20 litros pa' que rinda. Déjate de cuentos. Comparte las netas del rendimiento en nuestra página de Facebook y gana hasta un año de gasolina gratis en Red y Chicas Gasolinera. Quiero, al frente, creo en ti. Yo también. Imagínemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, sus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de su mundo. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hola, busco a Sofía Vargas. ¿Quién? Mi mamá. Hijo, ¿qué haces aquí? Tengo algo que enseñarte. ¿Y esta casa, hijo? Yo te la compré, mamá. ¿Qué? Con 99% de amor y un cachito de suerte. Con Lotería Nacional, hay más de 135 millones de pesos en premios cada semana. Ahora sí, la suerte está en tus manos. El primer y único autobús de limosina en Chihuahua. ¡Eso es la vuelta! Tu fiesta sobrevuelta de una manera diferente y divertida. Llámanos al 614-133-400. 614-133-400. ¡Lleva tu fiesta a donde quieras! Quiero que el fiesta como The King Paragos. En toda hora. En toda hora. ¡Lleva tu fiesta! Bienvenido. A ver, me estoy concentrando. ¿Eres quien creo que eres? Sí, sí, soy. ¡Ah! Ok, qué bien, qué bien. Gracias por estar aquí. Y dame un minutito, no te vayas, porque me están llegando un montón de mensajes. No te vayas. Yo soy Sergio García. Gracias. Ok. Ah, ¿me traen algo? Viene una persona a buscar. Ah, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Salúdame. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor. ¿Qué onda? ¿Qué me traes, Víctor? Un disco. Un libro. Y este, ah, es el que me prometió. ¿Cómo se llama el libro? Ah, sumergé el nombre porque está largo. Es el de me encantaría casarme contigo o algo así, ¿no? Tú eres el radioescucha que me mandó un mensaje. ¿Y estás cumpliendo? Sí. Órale, oye, te voy a regalar unos pases. Para. Ahí está. El libro se llama Me casaría de nuevo contigo. Este radioescucha me prometió regalarme este libro y me lo acaba de traer. Gracias, Víctor. Qué buena onda. Tú eres un hombre que cumple. Gracias a vos. Oye, ¿quieres ir a mi conferencia del jueves? Sí. Ya tenemos los, 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 no. Pero aquí los vamos a tener. Te voy a decir por medio del programa para que vengas a recoger. Sale. Te voy a regalar dos pases. ¿Has casado, viudo soltero o qué? ¿Has casado? ¿Has casado? ¿Cómo se llama la susodicha? La dice. ¿Y es bonita o fea? Muy bonita. ¡Ah! Ok, te voy a regalar dos pases. Sale. Apunta tu nombre aquí. Te vamos a regalar dos boletos para la conferencia del jueves. Sale. Bueno, muchas gracias, mi querido Víctor. Yo le voy a seguir aquí. A ver, a mi amigo que está en la línea. ¿Cómo estás? A ver, platícame. ¿Qué opinas? ¿Cuánto tiempo debo esperar para tener otra relación? Híjole, pues es que mira, es muy diferente en cada una de las situaciones. Yo te hago llegar los dos. Espérame, amigo. Espérame. ¿Qué dices? A ver, otra vez. Cuando lo escucho me abre el panorama muy grande porque vemos nosotros de una forma y abre el panorama o los comentarios que hay en el programa y ya sabemos más cosas y agarramos lo bueno y lo malo, ¿no? ¡Órale! Gracias, Víctor. Qué buena onda. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Tómate una foto conmigo. Vente. Ahora sí, me decías, campeón. No, pues te comentaba que es muy diferente en cada una de las situaciones, pero sí creo que es importante dejar pasar un tiempo porque después sales dañado o sale dañada la otra persona. ¿Cuánto tiempo será bueno? Porque no era realmente lo que tú querías o esperabas. Claro. A reserva de que ya estés bien seguro de lo que quieres. ¿Cuánto tiempo será bueno? No sé. La verdad lo desconozco. No sé cuánto tiempo yo. Me duré alrededor de... Como seis meses, mucho menos. Cinco meses. Pero pues ahorita ya me encuentro mejor y mencionaste por ahí algo muy importante, lo que es el apoderamiento. Sí. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Te hace fuerte, pero es lo primero que pierde. Sí, porque te debilitas, ¿no? Así es. El desgaste debilita. Se hace uno chiquito y parece que no tiene fuerzas para actuar. Así es. ¿Y de dónde saca uno las fuerzas para empoderarse? ¿De dónde? ¿Cómo le hiciste tú? Ay, pues mira, fíjate que yo a Dios ya no le pedí fuerzas porque ya no quería. Ajá. En una ocasión una persona me contó, me dijo, es que ya no le digas a Dios que te dé fuerza porque vas a seguir sufriendo. Mejor que te ayude a seguir sufriendo. Ok. ¿Y a quién andamos? Luchando por la vida y hay que seguirle. Y aunque casi no veo a mis hijos, pero, pues, ¿qué hago? Y así están las cosas. Ven a hablar. Pero sí considero que no, no, que me deben de comenzar una relación antes de terminar otra. ¿Cuándo te das cuenta de que ya está terminada? Porque muy probablemente en algunas ocasiones ya se terminó esta relación, pero pues no te das cuenta. Hasta ya después. Sí, porque ese es otro caso, ¿no? Así es. ¿Qué haces que termine una relación porque iniciaste otra, pero la iniciaste hace mucho tiempo? No, lo que me refiero yo es de que esa relación que tenías ya terminó hace mucho tiempo y tú no te has dado cuenta. Ah, ok, ok. Es al revés. Entonces, cuando ya te das cuenta que dices, ah, caray, pues entonces por eso tantos meses esto, esto, esto y esto, te das cuenta de que ya no había. Claro. ¿Qué comentario le das a las chicas que hoy nos escuchan en relación a esto? Que qué deberían hacer las mujeres, concretamente mujeres y ahorita a los hombres antes de que se acabe el programa? Las mujeres, pues, que no, no, no empiecen ninguna relación y menos si no tienen, si no están seguras porque en ese momento de empoderamiento, pienso yo que crees que puedes dominar todas las situaciones que se te presenten o vengan a ti y más cuando hay hijos de por medio. ¿Por qué? Porque pueden ser los más afectados en estas situaciones porque, pues, independientemente de uno como persona, ellos están de por medio siempre y siempre van a estar. Ok. Que no la inicie. Bueno. Primero que terminen un ciclo, lo cierren y si ya están seguras, pues bueno, adelante. Pero también esa situación que pudiera darte es para darse cuenta de que todavía no están listas o de que sí. Ok. ¿Y para los hombres, rápidamente? No, pues, igual, de igual manera, que no comiencen ni cuando estén en una relación o cuando esté terminando. Hasta que se supere, hasta que se disfrute. No tiene ningún caso. ¿Por qué? Porque las otras personas van a ver los vacíos con los que cuentan. Sí, exacto. ¿Cómo le llegas, no? ¿Cómo entregas algo que no se ha alimentado? ¿Qué es lo que necesita y es por dónde van a llegar? Todo lo que le comentaste ahorita tú de los lobos.